La lluvia me toca, la brisa me rosa sentimientos y una roca que se rompen al caer Adentro, muy adentro, en el centro tu vida me dilata Miras hacia arriba, las nubes se alinean, soles de colores, nubes de colores Noches por días, días por noche puedes ver el mar, puedes ver un cementerio Puedes ver el mar, notas colores 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 La lluvia me toca, la brisa me rosa sentimientos y una roca que se rompen al caer Adentro, muy adentro, en el centro tu vida me dilata Miras hacia arriba, las nubes se alinean, soles de colores, nubes de colores Noches por días, días por noche puedes ver el mar, puedes ver un cementerio Puedes ver el mar, notas colores 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 Puedes ver el mar Puedes ver un cementerio Notas colores y entender el mundo entero Puedes ver el mar Puedes ver un cementerio Notas colores y entender el mundo entero Notas colores y entender el mundo entero